¿Qué es la Constitución Española? Comemorar, realizar actividades conmemorativas del 40 aniversario de la Constitución Española y queremos hacerlo además de una forma que no solamente tenga una relevancia local, sino también nacional y, si lo permiten todos vosotros, también internacional. Nos pareció que era algo imprescindible. No solamente la única rabia que nos podía dar es que no se nos hubiese ocurrido antes, pero lo que es cierto es que una vez que la iniciativa ha surgido, lo que tenemos que hacer es estar con esto, con este proyecto de ensalzar nuestra ley de leyes, nuestra Constitución, porque creo que merece la pena. Y merece la pena no solamente desde el punto de vista de ciudadano. Pues creo que es el momento oportuno para poner en valor la Constitución y para hacer un esfuerzo en darla a conocer. Es un ciclo que se encuadra un poco en potenciar o, digamos, recordar la Constitución, el aniversario, los 40 años en que aprobamos nuestra Constitución. Creo que es muy importante y uno de los aspectos que abordó la Constitución en su artículo 14 fue la igualdad entre hombres y mujeres. Les pedimos a las universidades que en la medida de sus posibilidades organizaran actos y se sumaran a cualquiera de las iniciativas que pudieran divulgar esta conmemoración del Estatuto de Autonomía. Yo creo que hablar de nuestro Estatuto de Autonomía y de lo que ha significado y que fue complejo, estamos en Burgos, Burgos fue una de las provincias en las que hubo reticencias a aceptar el mapa territorial. La Constitución produce la derogación de las normas inconstitucionales por la cláusula derogatoria, pero no solo eso, lo que produce es la necesidad de reinterpretar el ordenamiento jurídico en su totalidad. La opción familiar y la mía fue la de quedarme en Burgos. Desde luego jamás he tenido una decepción por haberme quedado y luego la vida no me ha traído más que satisfacción profesional. Soy una persona con suerte y esa suerte está acuñada aquí. Yo no tengo más que satisfacción y reconocimiento a la Facultad de Derecho del Grupo. Gracias. 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 Gracias.